bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube hoy os voy a enseñar uno de los barcos que hice de los primeros que hice y es un barco muy bonito el aldebarán es un barco inglés es un barco de guerra mediano y bueno espero que os guste tiene mucho mucho trabajo también este barco como podéis comprobar todas las piezas están hechas a mano todas yo desde el principio que empecé a hacer barcos tengo incluso por ahí uno que os he enseñado que un amigo mío hizo una maqueta de esas que venden ya todo hecho y al final la tuvo que tirar y le dije no 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 tires el plano déjamelo y yo por ese mismo plano que él que venía en esa maqueta hice yo un barco fue la cañonera una cañonera que hice que lo hice con un bar con un plano que no era ni plano era un plano de montaje de un amigo mío que lo dejó por imposible y me dijo que si lo montaba yo le dije que no a mí me gusta hacerlos así como comprobaréis como comprobaréis pues tiene tiene más emoción fijaros los los cubitos están hechos con varilla se le hace un agujerito con una broca se le va haciendo y luego después con un palito pues o sea perdón con un con un hilo se le pone el asa y ahí hay un barrilito también las escaleras para ir a la parte de abajo los respiraderos que había los cañones los cañones como podréis ver están hechos totalmente a mano y este tipo de barandillas los hice con con hilo hilo blanco y con alfileres los fui poniendo hasta buscar esa forma según el plano venía así y luego pegándole con cola blanca dejando que se seque al final se consigue ese dibujito la parte de atrás del aldebarán pues lleva en la en la popa lleva un dibujo que lleva puesto el nombre también la barquita la barca de desembarque es un barco bastante interesante lleva unos pequeños cañoncillos en la barandilla el timón y la verdad que es está muy muy bien este es uno de los que hice al principio no no está mal no es muy complicado de hacer y la verdad que bueno pues para haberlo hecho incluso hace ya tantos años pues la verdad que no está mal los anclas todo todas las escaleras están hechas a mano todas todas y bueno pues deseo que que os guste esta es la parte de la de la prueba también muy interesante con los anclas y bueno pues pues esto es este es el uno de los primeros que hice deseo que os guste de la de la prueba